Si se pretende que al iniciarse la microbeat suene una melodía, deberíamos seleccionar de la categoría música el bloque Comenzar melodía. Este bloque permite por un lado seleccionar la melodía que queremos que suene y por otro lado nos permite indicar cómo se repite esta melodía. Si se repite una vez, si se repite siempre, si se repite una vez en segundo plano o si se repite siempre en segundo plano. Estas dos últimas opciones nos permiten que a su vez se estén ejecutando otros comandos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!